Les habló el Señor Jesucristo nuevamente y les dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz del mundo. Tendrá la luz completa, aquel que sigue a Jesucristo, el va a andar en la luz, aquel que está con el Señor estará en la luz. San Juan capítulo 8 versículo 2, es un mensaje fuerte, profundo, no fácil de comprender si no le prestamos atención. Porque si no le prestamos atención vamos a ver como cuántas luces ponen en diciembre o las fechas especiales que ponen muchas luces. No se trata de eso no, se trata del conocimiento, del entendimiento, la capacidad de poder ver las cosas más allá de donde nosotros podemos verlas o analizarlas o entenderlas. Ese es Jesucristo. Y Él está diciendo para ti que si tú quieres comenzar a andar en la verdad, en la luz, en el entendimiento, que anda. Perdón, que andes con Jesús, que lo aceptes en su corazón. Nuevamente, Él dice también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, dice Jesucristo, a través de Jesucristo. Otra vez, con un mensaje, ¿qué es esto? A través de Él, ¿acaso Él es un túnel? No, 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 no. Es algo que debemos comprenderlo en el amor y en la capacidad de entendimiento que tenemos. Con cariño, con simplicidad. Jesucristo vino para que nosotros podamos encontrar el camino que tanto anhelamos. Porque Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que estamos perdidos, que estamos muertos. Pero cuando Él viene y nos da la vida, nos da la luz, nos muestra el camino, todo cambia. Todo comienza a tener sentido. El que trabaja fuerte sabe para qué trabaja. El que tiene sueños sabe que está soñando. Pero cuando no está Jesús, aparece que la persona está triste. Está dolida. Piensa que no tiene valor. No se valoriza. Piensa que está perdido. Que ya no tiene esperanza. Piensa que todo terminó. Piensa que todo acabó. Y allí es cuando el Señor viene y dice, no. Tú para mí eres precioso. Tú que estás escuchando. Tú que hasta hoy decías. Que no prestabas. Que no valías. Tú que decías que no valías. Que la vida no tenía sentido. Que no podías. Ahora es el momento. Jesucristo está aquí. Mas debes dejarle entrar en tu corazón. Debes darle una oportunidad. Y tú darse una oportunidad con Él. De nada nos sirve rechazar algo. Si no lo hemos probado. Si no le hemos dado una oportunidad, por lo menos. No vamos a tener la experiencia de saber qué significa. Te invito hoy para que no cierres tus oídos al mensaje. Para que no rechaces el mensaje. Mas Jesucristo está tocando tu corazón. Y Él te está diciendo. Déjame trabajar contigo. Y vamos a mudar a cambiar todas estas cosas que hasta hoy te han dado tristeza. Porque estoy aquí para darte salvación. Para ayudarte. Y para que trabajemos juntos. Y conquistemos. La salvación eterna. Él es Jesucristo. O sea, que el mensaje no es solamente de Él. Él viene con un mensaje para ti. Diciéndote que tú también tienes valor. Que eres tú a quien necesitas. Ya sabemos, perdón. Ya sabemos que Él tiene poder y que Él es Dios. Para nosotros. Él nos dice. Tú tienes valor. Y es a ti quien yo necesito. Juan. Tú. Pedro. Tú. Rubiel. Tú. Eres tú a quien Jesús necesita. Para de llorar, de sufrir. Y déjalo a Él conducir tu vida aquí para adelante. Aquí para adelante es con Jesús. Con Jesús. Aquí para adelante es con Jesucristo. Él dice lo siguiente. En otra poderosa declaración. Otra poderosa declaración dice así. Mateo 5. Dice. Gozaos y alegraos. Porque vuestra merced. Nuestra felicidad. Es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas. Que fueron antes de vosotros. Todo ese sufrimiento que tú tienes. Que has pasado. Todas esas cosas. El mundo las ha impuesto en ti. Para apagar tu espíritu. Para dañar tu felicidad. Para que tú no te animes. Pero Él te dice. No te preocupes. Que en el pasado fue igual con nosotros. Tú eres un campeón. Tú eres una joya. Tú eres un tesoro escondido. Tú eres lo que yo necesito. Tú tienes mucho valor para mí. Deja conquistar tu corazón por Jesucristo. Él dice así algo muy importante aquí. Tú eres quien le da sabor a mi obra. Sin ti la obra de salvación no tiene sentido. Pero Él viene proponiendo a ti algo. Él dice que no vas a andar en tinieblas. O sea que desde ya te está dando una bendición grandísima. Acepta al Señor. No rechaces el mensaje. Porque tú tienes mucho valor. Levántate. Resplandece. Dice Señor Jesús. Está bien. Tú eres. Yo voy contigo entonces. Y avanza. Camina con Él. Ya no vas a andar en tinieblas. Él por qué lo dice. Él lo explica aquí. En Mateo 5.15 dice. No se enciende una lámpara. Y se pone debajo de una almohada. Mas se levanta y se pone un candelero alto para que brille. Es esto. Él quiere levantarte. Como un líder. Quiere bendecirte. Quiere darte. Quiere darte una posición. Quiere te usar. Él te necesita para llevar a otros. Así como te estáis llevando hoy. Yo el mensaje. Tú lo llevarás a otros. ¿Por qué? Porque vendríamos a ser tan llenos de luz y de alegría. Que no da para guardarla para nosotros. Debemos compartirla a otros. Entonces Él dice que así mismo debe brillar la luz de Jesús en nosotros para con nosotros. Para que todas las obras de Él. Se vean. Que nada quede en privado. Y todos reciban el mensaje. Por eso hoy te digo. Él. Jesucristo Nazaret. Viene para ti. Diciéndote. Acepta mi mensaje. Yo soy la luz. Y tú eres quien necesita esta luz. Ven conmigo. Tú tienes mucho valor. Recuérdalo. Tienes mucho valor. Vales mucho para el Señor. Yo no voy a decir nombres. Ni voy a nombrar posiciones. Ni voy a decir nada. Porque tú ya sabes lo que te apunta en tu vida. Que yo ya conozco muchos extractos y grupos. Posiciones. También sé de soledad y tristeza. Eso no puede demeritarte. Tú eres un precioso tesoro. No importa donde estés. Solo acepta este mensaje. Para que el Señor te saque. Y te ponga a un otro lugar. Que tú tanto anhelas. No rechaces el mensaje. No aceptes acusación de nadie. Yo soy la luz. Y tú. Puedes venir a andar en luz conmigo. Dice el Señor Jesús. El Señor te bendiga. Te guarde. Que el Espíritu Santo te dé dirección. Te convenza. Y te dé capacidad. Para pedirle a Él que te ayude. Te perdone. Te cure. Y te use grandemente. En el nombre de Jesucristo Nazaret. Que el Señor te bendiga. Te guarde.